Entiende, no llegas a ningún lugar, perdiéndote, perdando este tiempo, pagando de las uves como gotas de cemento, busca otro lugar, búscame al final, dímelo de frente, me desespera, sé que nada será diferente. Estoy vagando en esta vida, como rata de alcantarilla, vivo esquivando esquirlas, sin contemplar la cima, hoy es otra noche más que no puedo dormir, el humo y mis pensamientos se mezclan en el cuarto, son las 3 de la mañana y sigo despierto, estoy harto de esta maldita miseria, tragos amargos desde que se fue la abuela, perdimos a varios de la familia, hoy alzo la voz por todos aquellos con los que no hubo despedida, mi alma mira el cielo con la mente ya perdida, los tatuajes en mis brazos son las cicatrices de esta bendita vida, ay madre querida que tus ojos no se cierren y que tus labios no se callen, para pedir por tu hijo que le gustó la calle, sé que no hay falle cada vez que me das la bendición, pero sé que tienes miedo de que cuando salga no regrese para el cantón, también somos lo que perdimos, amores, familia, amigos y un chingo de personas que se fueron al olvido, yo mando un beso al cielo por los que ya se han ido, ya he sufrido como tú, ya he reído como tú, un corazón cobarde no se derrite con fuego, y las huellas de esta vida en mi alma llevo, en mi alma las llevo plasmadas, somos lo que perdimos, y en mi camino no hay tiempo para quejarse, mirada en alto y siempre para adelante, dejando huella en donde sea que ande, siempre con alas para cuando mis piernas fallen, ahí está el detalle, desde el 2022, ahí está el detalle, de nuevo, vuelvo a estudio. Entiende, no llegas a ningún lugar, perdiéndote, tardando este tiempo, vagando de las uves como vetas de cemento, busca otro lugar, búscame al final, dímelo de frente, me desespera, sé que nada será diferente. Gracias. 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 Gracias.